Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo fumo parte también del equipo de REM de Aprecid como subdirector adjunto. Y bueno, este tema que vamos a tratar particularmente en esta presentación tiene que ver con algo que surgió dentro del equipo. No solamente nos preocupa el tema de la evolución de resistencia en lo que es malezas, enfermedades y plagas, sino que también cuál es el impacto ambiental que generamos. También nos importa mucho eso. Y una de las cosas que charlábamos también, para eso lo convocamos a Diego, es cómo medimos eso. Veníamos mucho con el EICU y demás y veíamos que había otras herramientas. Y bueno, Diego Ferraro es el indicado por ahí para contarnos qué otras herramientas hay y él las va a abordar. Y por otro lado, algo que también nos preocupa y particularmente a mí es, bueno, en esta evolución de todo este tiempo, cómo nos ha ido con el tema de impacto ambiental. Cómo ha sido esa evolución en la agricultura con la siembra directa, con las resistencias que hemos tenido. ¿Qué pasó? ¿Hemos sido más verdes, más azules? Bueno, hay un montón de cosas que yo particularmente tenía esas dudas. Y me interesa tratarlas porque para eso hay que tener datos y para eso hay que poder medirlo, para ver si estamos mejor. Entonces, bueno, ya habíamos tenido una reunión con Diego y con el equipo y nos pareció una persona apropiada para tratar esto y eso es lo que nos va a contar un poquito. Así que, Diego, bienvenido. Hola. Bueno, gracias, José. Gracias a todos por venir. Gracias a Eugenia también por invitarme a charlar un poco con ustedes. Como dijo José, un poco la génesis de la charla tiene como dos aspectos claros. Uno es, con las limitaciones que tiene el caso, tratar de cómo reconstituimos una historia de uso de agroquímicos en un sistema particular y ver la dinámica particular de impacto y después mirar con qué herramienta lo medimos. Y entonces un poco de hoja de ruta de la charla de hoy es, como siempre, hacer un poco de contexto de dónde venimos en estas necesidades que recién José nos contaba. Mirar un poco la idea de cómo desarrollamos herramientas de impacto ambiental o de diagnóstico ambiental. Mirar ese set de datos que yo les conté de ver cómo estamos, esto que contaba José recién, y alguna aproximación a lo que me parece a mí que viene en términos de diagnóstico del sistema. Bueno, el contexto lo dan esas dos diapositivas que están ahí. A la izquierda tenemos una diapositiva en donde vemos, de los últimos 15 años, cómo fue la dinámica de área sembrada de los distintos cultivos. Todos conocemos ese cambio en el uso de la tierra, en donde soja es el rey de ese paisaje, pero que en los últimos años cedió parte de su área a cultivos como gramíneas, como maíz y trigo. Y eso lo conocemos bien. Y también conocemos, no tan bien, en términos de datos disponibles, es la otra figura, que es qué pasó 30 años atrás en esos sistemas. Y hubo muchos cambios, modelos de gestión distintos, etcétera, etcétera, pero una cosa que pasó claramente fue que los sistemas extensivos de cultivos de granos, especialmente de la región pampeana, cada vez utilizaron, en mayor medida, fitosanitarios. Tanto en la línea negra a nivel global, como en la línea roja por unidad de superficie. Y eso lo usamos con mucha eficiencia, pero en algún momento, en esa línea de tiempo, aparecieron algunas sintomatologías que nos hicieron abrir los ojos y empezar a pensar. Todos sabemos las cuestiones de resistencia, malezamiento, más cercano al tiempo, cuestiones que tienen que ver con la calidad de los recursos naturales, etcétera, etcétera. Así que ese contexto claramente nos indica esa necesidad de, así como tenemos herramientas para medir la eficiencia en el uso de todos los insumos, en términos de cuánto rendimiento obtengo, cuánto profit obtengo por eso, bueno, los que tomamos decisiones en el uso de la tierra también deberíamos tener herramientas que nos permitan gestionar, además de productivamente, ambientalmente, esos sistemas, porque es una demanda social muy fuerte. Y eso lo llamamos indicadores, indicadores particulares. En el mundo, eso se viene viendo hace mucho tiempo, y ahí esa tabla muestra qué se piensa en el mundo acerca de cómo se usa, qué indicadores podemos usar para hacer un screening del uso de pesticidas. Hay cuatro columnas importantes ahí que uno puede mirar. La primera de la izquierda es la cantidad, la dosis, medida o por país o por región o por hectárea o por lo que fuera. La otra es esa palabra fate que está ahí, que significa el destino, dónde va el producto que uno aplica, dónde va al aire, al suelo, al agua, tiene mucho tiempo de residencia, etc. La otra cosa es la exposición, quién está expuesto a ese producto, qué organismo está expuesto. Y el tercero es una propiedad intrínseca de los productos, la toxicidad, que nosotros la conocemos a partir de ese indicador que es la dosis, le está al 50% porque es un requisito ineludible para registrar cualquier producto que querramos usar. Y es una indicación de la toxicidad de Buda. Vamos a recordarlo otra vez durante la charla, es una propiedad intrínseca del producto. Qué tan tóxico es. Muy bien. Y en base a esa última columna, probablemente porque es la más disponible en términos de la paleta de los productos, porque es necesario para ser registrada, 34 es lo que queda, ¿no? Bueno, hacia 1994 apareció un indicador, un indicador desarrollado en una universidad en Estados Unidos, que como dijo José, es el EIQ. Y el EIQ tiene básicamente una fórmula relativamente compleja, pero tiene un valor para cada formulado que está asociado a sus propiedades intrínsecas, toxicidades de distintas cosas, y a la dosis. Y entonces uno puede hacer con ciertos reparos, que después en otra charla podemos hablarlo, álgebra con eso, sumar valores, etcétera, etcétera. Tiene una serie de problemas el EIQ, desde muy temprano tuvo una serie de críticas, y nosotros hace más o menos 10 años empezamos el desarrollo de una familia local de indicadores bajo el nombre de RIPEST. Y ahora, esos indicadores también, como dice ahí, fíjense, el indicador central es un valor de P, que se aplica por lote, que tiene indicadores parciales, que es el impacto sobre los I, insectos, mamíferos y F de peces, y se construye básicamente con la misma información, pero lo que medimos son unidades de toxicidad. Es decir, que para cada producto que se aplica, uno puede dividir la dosis aplicada por esa dosis letal que es propia de cada producto. Entonces, claramente podemos darnos cuenta que un planteo puede tener más unidades de toxicidad, o porque aumento la dosis de lo que aplico, o porque lo que aplico es más tóxico, porque tiene dosis letales menores. Esa es la manera en que se mueven las unidades de toxicidad. Entonces, ahora tenemos otra métrica. ¿Y por qué se nos ocurrió ir por ese lugar? Porque uno de los problemas que tiene el EIQ, desde muy temprano, desde su formación, es que es extremadamente sensible a la dosis aplicada. Fíjense, esas son dos figuras. Dos figuras de aplicaciones al azar, que nosotros conocemos, no tiene importancia ahora ver cuál es cuál, pero si yo hago para el mismo set de aplicaciones una relación entre la dosis y el valor de EIQ, que es lo que vemos a la izquierda, un poquito más que el 80% de la variación se explica solo con la dosis. La conclusión es que podría usar directamente la dosis para indicar ese peligro. No necesito ese valor de EIQ. Con el P pasa algo distinto. No explica la dosis todo, porque está bien, porque no es lo mismo aplicar una cantidad de dosis de algo muy tóxico, de algo menos tóxico. Tiene cierta lógica. Entonces, por ese camino avanzamos nosotros. Por decir, bueno, nos parece que este indicador es un poco mejor que el anterior. Y ahora tenemos una métrica, más o menos entendemos de dónde sale esa métrica. Vamos a hacer un ejercicio, nosotros ya hicimos algunos ejercicios hace unos años, de, bueno, ¿la podemos usar en los registros históricos de cómo estamos haciendo las cosas para ver cómo estamos? Y la respuesta es que es muy difícil. Muy difícil por la dificultad de tener datos en Argentina, como sí hay en otros países, sistematizados de la cantidad de productos que usamos a nivel catastral, ya sea departamental, regional, provincial, etc. Nosotros no tenemos todavía en Argentina ese nivel de sofisticación en términos de guardar los datos. Algo que otros países sí tienen y pueden mirar un derrotero de cómo van en términos de impacto ambiental. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, agarramos, nos fuimos a las hemerotecas, buscamos las revistas de, esas revistas especializadas, donde hasta el año 86 describían, desde el 86 para acá, cómo eran los sistemas productivos modales y los utilizamos en términos de medición. Desde el 86 para acá, para maíz y para soja, esos planteos modales, para el norte de Buenos Aires. Entonces, vamos a ver qué pasa ahora, cómo fue la dinámica de ese peligro ecotoxicológico. Bueno, los resultados están en estas tres figuras. Vamos a mirarlas de a poco. Esas tres figuras muestran, de arriba para abajo, el tiempo en el eje X y las unidades de toxicidad de insectos, mamíferos y peces. La de arriba, la del medio y la de abajo. ¿Qué otras cosas tiene la figura? La figura tiene dos colores. Tiene líneas marrones, que significan la soja, y tiene líneas verdes, que significan el maíz. Y después tienen patrones. Y los patrones punteados significan los sistemas productivos que estaban en labranza convencional. Y los patrones sólidos de las líneas significan los sistemas que pasaron a siembra directa. Y tiene algo más la línea, las figuras. Tiene una línea punteada que dice, no sé si lo ven, unidades de toxicidad máximas para insectos, para mamíferos y para peces. Y esas líneas son algo que a nosotros nos resulta muy importante, que es, uno puede tener una medición de impacto, pero esa medición siempre tiene que valorizarla. ¿Qué significan las unidades de toxicidad? No sabemos qué significan. Sí, obviamente, más es peor. Pero, ¿cuán peor? Bueno, esa línea punteada que está ahí, en cada una de las figuras, corresponde a las unidades de toxicidad de los 10 productos más tóxicos que están registrados en CENASA para cultivos extensivos. ¿Sí? Entonces, ahora yo sí puedo saber si esa dinámica de unidades de toxicidad se acerca o no a un valor. Algo que tiene un valor para mí. Es lo más tóxico que se puede usar. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué patrón vemos ahí? Bueno, vemos algunos patrones generales. La soja en unidades de toxicidad siempre está por arriba de maíz. En cualquiera de los tres organismos que medimos. Vemos otra cosa importante que es que si ustedes miran cerca del año 97, 98, ahí están en general ese pasaje de sistemas de labranza convencional de la siembra directa y ahí hay un salto en términos de unidades de toxicidad. ¿Sí? Eso lo vemos en maíz, lo vemos en soja, y lo vemos en cada una de las cosas. ¿Qué otra cosa vemos? Que a medida que vamos avanzando en el tiempo y entramos en mediados de los 2000, hay un cambio hacia valores menores de toxicidad. Es decir, estamos usando productos, como ya sabemos, como tenemos un montón de información acerca de cuál es la proporción de las bandas verdes que usábamos, etc. Hay un menor riesgo, perdón, menor peligro de los productos que íbamos usando. ¿Sí? Y eso tiene cierto diferencial. Por ejemplo, fíjense en la figura de arriba, en términos de toxicidad de insectos, tanto soja como maíz se alejan de esa línea máxima. Algo que no pasa con la toxicidad de mamíferos, ¿sí? Los productos que usamos actualmente, si miramos al final de esa línea, están cerca de ese límite que nosotros trazamos. Y en términos de peces, fíjense que maíz mantiene esa línea ascendente con alguna caída y soja tiene una caída más fuerte. Entonces, el patrón general es que la toxicidad de maíz siempre fue inherentemente más alta que la de soja. Se aprecia un cambio cuando pasamos de siembra convencional a siembra directa y que los esquemas actuales se van alejando de los umbrales pero mantienen elevados valores cercanos en términos de mamíferos y en soja en particular con peces. Ese es el patrón así general con esta reconstrucción histórica que hicimos nosotros para un lugar en particular que puede ser puesto en común en un índice que es ese índice P que yo les conté que indicaba los tres valores y ahí vemos un poquito más claro ese salto cuando pasamos de sistemas de siembra convencional de siembra directa ese mantenimiento por bastante tiempo con un nivel relativamente alto y una caída fuerte más marcada en los planteos de soja que en los planteos de maíz. Entonces se evidencia un cambio asociado a siembra directa el cambio fue más marcado en maíz y la soja presenta una mejora hacia el final de la serie que no es tan evidente en maíz. Muy bien ese es el valor del resultado o el correlato ambiental de lo que hicimos para obtener un rendimiento la pregunta que sigue es qué rendimiento obtuvimos por hacer eso y uno puede entonces hacer de hecho lo hicimos mirar qué pasó en esa zona en términos de dinámica del rendimiento y para los dos cultivos es un patrón bastante similar hay un crecimiento sostenido del rendimiento hasta digamos 2007 2006 y después hay un estancamiento en términos de rendimiento quiere decir que ese es el correlato productivo de las acciones que hicimos ahí y el paso que sigue es bastante sencillo es decir qué tan eficientes entonces fuimos en términos de producción imagínense que uno ahora relaciona la producción con el impacto ambiental haciendo una eficiencia y llamarlo eficiencia ambiental hacia un cociente cómo sería eficiente ambientalmente bueno haciendo una producción muy alta al mismo nivel de impacto ambiental o manteniendo mi nivel de producción bajando el impacto particular ahora tengo el numerador y el denominador de esa cuenta entonces puedo hacer un gráfico y puedo mirar cómo fue esa eficiencia ambiental y entonces ahí hay dos patrones distintos lo que vemos es que en soja se mantiene esa eficiencia particular y hacia el final de la serie a partir de ese estancamiento que decíamos y esa mejora en el perfil ecotoxicológico las eficiencias crecen algo que no pasa en maíz que no se ve en maíz en maíz se ve una caída constante en términos de eficiencia porque por muchas cosas pero una de las razones por las cuales lo explica es que es más que proporcionar el aumento de ese valor de P que las ganancias de rendimiento entonces esa es una especie de indicador globalizador de lo que hacemos que relaciona el correlato ambiental con el correlato productivo ahora eso que les acabo de mostrar es una parte pequeña porque yo les conté que el EICU y también el RIPES se construye con una propiedad intrínseca del producto que es la dosis letal y un litro de glifosato para RIPES y para EICU es igual aplicarlo en pergamino que en barro o que en trenquelauken y eso no es así no es igual el riesgo que implica usar una sustancia en el ambiente no es igual en términos de dónde lo hago de cuándo lo hago y de cómo lo hago por eso entonces para entender un poco lo que llamamos riesgo deberíamos seguir un patrón de análisis como el que está acá porque lo que hablamos solamente fue de dosis y como están ahí hay un montón de procesos ambientales que hacen llegar a los productos que nosotros aplicamos a distintos lugares lo que nosotros o lo que yo les mostré recién es sólo lo que llamamos peligro es una propiedad particular del producto y el cuento completo debería ser este el cuento completo para que alguien les diga realmente cuál es el riesgo de usar un fitosanitario en un lugar implica por un lado que yo pueda modelizar pueda conocer todos esos procesos de movimiento de los fitosanitarios en el ambiente por otro lugar que tenga la capacidad de capturar datos en tiempo real clima suelo etcétera etcétera por otro lado que pueda preguntarle a alguien cómo aplica ese producto qué tamaño de gota usa qué dosis usa qué pastilla usa etcétera etcétera y entonces eso nos va a llevar a pasar de la idea de peligro a pasar a cuán presente está ese producto en el ambiente quién está expuesto a ese producto y cuál es el riesgo particular bueno la buena noticia es que nosotros hace unos años empezamos a trabajar en ese abordaje en una plataforma que se llama ProRipes que ahora trata de involucrar a todos esos aspectos que realmente diagnostican el riesgo y cómo lo hacen bueno cómo lo hacemos o cómo lo hace ProRipes que es una herramienta que está ahí puesta ahí arriba se puede acceder es totalmente libre y gratuito está en el dominio de la facultad de agronomía bueno modelizando desde esa herramienta todos los procesos deriva dixiviación escorrentía residencia en el suelo etcétera etcétera de los herbicidas los fungicidas los insecticidas que usamos capturando con bases de datos de suelos las propiedades particulares de cada suelo donde se aplica ese lugar donde el usuario lo quiere usar el modelo trabajando con pronósticos climáticos de alta definición del servicio meteorológico nacional porque nosotros entonces el modelo no solamente dice lo que va a pasar hoy sino que dice lo que va a pasar hoy mañana y pasado con información de manejo y a la derecha con cosas que ya les hablé con unidades de toxicidad pero también con la presencia en el aire en el suelo en el agua superficial en el agua subterránea con la ingesta diferencial de peces de mamíferos de insectos de esos productos y una valoración final de riesgo asociado a esos valores de máximo de máxima toxicidad que yo les conté a manera de ejemplo porque tampoco era la idea de la charla esto es una captura de pantalla de prorripes acá lo que les estoy mostrando es para un cultivo de trigo para un barbecho un ejercicio un poco ilustrativo que es poner todos los productos que iba a usar ese cultivo de trigo a su dosis y pedirle al modelo que me diga hoy mañana y pasado cuál es el riesgo inherente de la aplicación de eso esta no es la manera más usual de usar el prorripes el prorripes se usa como el pronóstico climático del servicio meteorológico hoy por ejemplo quiero hacer una aplicación y quiero comparar cuatro productos pre emergentes y entonces los pongo los cuatro y yo ya los había medido los productos por dos ejes los había medido por su eficiencia agronómica porque alguien me dijo que este era mejor que este los había medido por cuánto me costaban también eso lo hice y ahora hay un eje nuevo para medirlos frente a esas dos cosas tengo un eje distinto que es qué riesgo ambiental implica esas tres o cuatro alternativas puedo tomar una decisión con un eje distinto o adicional a las que yo tenía y eso y ese ejercicio de pronósticos en tiempo real a partir de nuestra capacidad de capturar datos y de integrar conocimientos de mecanismos y procesos de los sistemas agrícolas hacen que vamos hacia acá hacia como yo puse ahí unas plataformas ambientales que permitan trabajar sobre la eficiencia ambiental entonces fíjense ahí hay una foto de una captura de pantalla de información que está en INTA acerca de la calidad de los suelos a la derecha hay un mapa que habla acerca del pronóstico climático para los 3-4 días para toda Argentina y abajo hay distintos modelos fíjense ahí yo les conté esta pro-RIPEX pero también tenemos pro-RIEMA que es un modelo que pronostica el riesgo de emergencia de malezas bueno hacia ahí es la nueva generación de indicadores y hacia ahí es donde estamos yendo termino como dice ahí en un contexto de inclusión de la gestión ambiental en el manejo es necesario contar con herramientas de diagnóstico la gestión productiva de los sistemas agrícolas argentinos es una de las mejores del mundo y va a 180 kilómetros por hora la gestión ambiental de los sistemas no tiene el mismo correlato no porque no querramos trabajar sobre la gestión ambiental sino porque está desfasado o desbalanceada la cantidad de herramientas para hacer gestión productiva que herramientas para hacer gestión ambiental entonces sobre eso estamos trabajando pero RIPES permite como les dije ahí diagnosticar desde RIPES la propiedad intrínseca de los productos que es su toxicidad algo que sería muy parecido a IQ con algunas ganancias particulares pero además le ingresa todo lo que llamamos de contexto para hacer una real evaluación de riesgo en el screening rápido que yo les conté uno podría sacar algunas conclusiones la soja mostró valores de ecotoxicidad consistentemente mayores que maíz al final de la serie temporal el perfil ecotoxicológico de soja resultó un 30% más peligroso no digo riesgoso digo más peligroso que el de maíz sin embargo en los últimos años soja mostró una mejora en ese perfil ecotoxicológico algo que no ocurre en maíz y entonces me gustaría dejar esa última idea que es que el diagnóstico integral del riesgo debe pasar cualquier herramienta que mide comida una propiedad propia del producto para poder contextualizar ese producto en donde lo aplicamos en el hay viento no hay viento hay humedad relativa la diferencia de presión de vapor cual es lo estoy haciendo en un suelo arenoso mañana van a llover 50 milímetros eso cambia totalmente el riesgo y cualquier herramienta que nosotros empecemos a usar tiene que contextualizar esa propiedad intrínseca del producto que está reflejado solo en la banda nada más gracias Diego buenísimo y muy claro bueno y aparte el tiempo excelente la foto muy buena bueno nos quedan 15 minutos de preguntas así que le voy a pedir que levanten la mano y le vamos a acercar el micrófono le voy a pedir que no empiecen a hablar antes porque si no no va a salir en la grabación así que se les va a acercar un micrófono para lo que es preguntas yo mientras para romper el hielo tengo alguna pregunta para hacerla Diego y es si esos cambios en los patrones de maíz y soja que se observaron en el estudio si representan la tendencia el estado actual y cuál es la tendencia si lo representa si lo representan a partir de algo que nosotros conocíamos independientemente de esos datos que son cada vez usamos familias de insecticidas que son menos tóxicos cada vez tratamos de reducir la cantidad de aplicaciones de insecticidas que mueven mucho esa línea de peligro ecotoxicológico cada vez reducimos las dosis y además en el tiempo lo que hemos hecho es retirar que eso es lo que cambia muchas veces esos patrones retirar productos muy tóxicos o sea que en principio esa historia que nosotros reconstruimos representa lo que conocíamos de la dinámica temporal de impacto está hecho todo con perfiles modales digamos de cultivo que quizás hoy muchos de esos productos hayan cambiado o estemos usando hemos cambiado bastante si por eso si recuerdan hay desde los 90 hay saltos de caída muy fuertes y esos saltos de caída son retiros de productos para tión y otra serie de productos más cercanos en el tiempo endosulfán productos que se retiran y hacen que esos perfiles ecotoxicológicos bajen ahora eso es una dinámica temporal reconstruida con lo que eran los perfiles modales que usábamos del 86 hasta acá para calcular margen bruto ¿qué hacía el partido de Pergamino en el año 86 en términos de lo que aplicaba y cuánto aplicaba? no lo sabemos ni ayer entonces esa es otra moraleja en el ejercicio cuando uno hace este tipo de cosas Argentina necesita un registro sistemático de uso de productos no para penalizar justamente porque la pelea siempre es bueno pero eso nos va no es para mostrar que somos mucho mejores que otros sistemas análogos que usan cargas químicas un orden de magnitud mayor la consulta viene de razón de que a veces por lo que voy a decir prohibir productos que en realidad después las opciones que te quedan son más peligrosas o más tóxicas y algo específicamente de clorpirifos o sea las opciones que tenés para aplicar no usando este insecticida yo creo que son peores todavía y por eso a veces yo creo que en ese caso debería quedar más en la edición del ingeniero agrónomo o sea antes que prohibir o sea para eso o sea ingeniero agrónomo o carrera relacionada si es verdad las prohibiciones de los productos tienen múltiples causas algunas tienen que ver con causas biológicas y otras tienen que ver con causas comerciales hay distintas causas para las prohibiciones ahora lo que vos decís que es que quede en manos del ingeniero agrónomo el ingeniero agrónomo tiene que tener en la mano alguna herramienta para poder medir eso entonces le queda en la mano al ingeniero agrónomo la decisión de aplicar un fertilizante o no y tiene información para hacerlo ¿sí? sí estoy de acuerdo ahora necesitamos este tipo de herramientas para que esas decisiones sean más amigables con el ambiente claro pero o sea yo que me parece estamos de acuerdo en no prohibir por prohibir sino a lo mejor o sea porque también vos tenés la opción de usarlo en menor escala en menor tiempo cuando necesariamente tenés que usarlo sí en el mundo los productos tanto los productos fitosanidarios como los productos como los medicamentos están todo el tiempo sometidos a una revisión y esas revisiones hacen que esos parámetros que se usaron en algún momento para probar el cuerpo social o la sociedad del momento no los acepta más entonces se retiran la idea atrás de eso es que la tecnología va a poder generar un producto igual de eficaz que ese pero con un impacto menor esa es la idea atrás de esas prohibiciones alguna otra si no sí qué tal acá buen día Diego quería consultarte respecto al programa RIPEST o PRO RIPEST si los datos climáticos son tomados de estaciones del servicio meteorológico nacional y si no es así qué tantas unidades hay incluidas para la toma de datos más que nada por la precisión de climática claro bueno es una buena pregunta no sé si alguien se sometió al escarnio de tratar de conseguir datos climáticos espacialmente explícitos en Argentina es un tema importante nosotros no nos apoyamos en redes de disponibilidad de datos climáticos pero no porque hay pocas sino porque queremos hacer un pronóstico entonces vamos a información de pronóstico climático generada en Argentina y en Estados Unidos con una definición espacial de 4 por 4 kilómetros entonces nosotros podemos poner una localidad y decir que el clima en esos 4 por 4 kilómetros es así hoy, mañana y pasado y para eso para los pronósticos climáticos en general la cobertura de una región es mucho mayor que tener una estación experimental para que tengas una idea nosotros usamos los datos de Sudamérica y recortamos los pedazos de las creo que tenemos ciento y pico localidades para el sistema eso es lo que usamos yo te quería hacer una consulta si esto que me parece interesantísimo lo podemos comparar con otros países como Brasil en donde estamos parados no sé si tenés el dato si más más contaminante menos o sea y si otros países de otro lado también están usando estos estas sistemas para medición ambiental son dos preguntas las que vos decís cómo está Brasil comparado con nosotros y si alguien usa algo como este exacto bueno la primera pregunta cómo está Brasil probablemente peor que nosotros por número de aplicaciones y por dosis básicamente peor que nosotros y la otra me puedo hacer el canchero un poco no hay un sistema como esto en otros lados no hay nosotros ahora de hecho RIPES se está migrando al sur de Brasil y a Uruguay con la misma idea pero no hay desarrollado en otro sistema agrícola como el nuestro un sistema de captura automática de datos de clima de suelo y de productos para pronosticar el riesgo ambiental de los fitosanitarios gracias de nada hola Diego acá atrás te hago una consulta ¿sería posible adaptar este tipo de índices sumando variables de efectos subletales? entiendo que se agigantaría mucho la base de datos pero para otro tipo de trabajos por ejemplo ¿se puede aumentar el número de variables a la ecuación? sí nosotros RIPES ahora tiene dos grandes módulos digamos el módulo del destino ambiental de los productos y contra qué miran la peligrosidad y la peligrosidad es toxicidad aguda pero mañana puede ser toxicidad subaguda toxicidad crónica con humanos todavía no hicimos nada o sea que la manera que nosotros construimos RIPES es para que se vaya armando modularmente de hecho esto que yo les cuento de la expansión geográfica de RIPES permite que ahora haya un RIPES de fruticultura en Uruguay permite que haya otro RIPES en el sur de Brasil etcétera etcétera entonces sí la respuesta es sí buenísimo gracias hola ¿cómo están? mi pregunta es referida un poco a lo que hablaron ya que es con el tema de la información climática y mi pregunta ¿cómo se alimenta el pro-RIPES y qué nivel o qué grado de actualización se puede esperar de la información que lo arma? tiene pro-RIPES tiene tres tipos de actualización la que hacemos nosotros todos los años para darle otra prestación por ejemplo ahora estamos trabajando en el 2.0 que es que alguien que tenga una base de datos de lo que hizo puede subirla en pro-RIPES y pro-RIPES le dice para sus campañas un análisis de campaña retrospectivo de cuándo aplicó las cosas cómo fue su riesgo antes sólo era qué aplicaba esa es una actualización de lo que vamos haciendo la otra actualización es la inclusión de productos nuevos a la base de datos todos los años salen no tanto pero salen principios activos nuevos pro-RIPES funciona a nivel de principio activo bueno formulaciones distintas que tienen que ser involucrados con sus características y la otra es la cobertura geográfica que tenemos el otro problema que tiene un modelo como pro-RIPES es que Argentina no está digitalizada en términos de mapa de suelos para toda Argentina entonces lo que tuvimos que hacer nosotros es de las 160 localidades que tiene pro-RIPES armar un perfil modal del suelo no tenemos una base de datos para enchufarla cuando sí la tengamos pro-RIPES se puede conectar con una digitalización de suelo de variables de suelo de las relevantes y seguir funcionando hola buen día una preguntita ¿cuáles son los principales desafíos o los obstáculos que vos ves para que este tipo de análisis forme parte del proceso de toma de decisiones de un productor pampeano tipo? gracias bueno el primero es que en su eje de análisis de toma de decisiones involucra la gestión ambiental por ejemplo voy a dar un ejemplo particular con la sub el submodelo más sencillo de pro-RIPES una serie de productores tomaron la decisión de medirse en términos de que hacían para los insecticidas que usaban en soja y decidieron pagar un 20% más de costo de un de un perfil de fitosanitarios porque querían usar fitosanitarios con un menor impacto o por lo menos medio conRIPES esa es una decisión particular del productor eso es algo que tiene que empezar a caminar que se tiene que involucrar la gestión ambiental en la gestión productiva y lo tiene que hacer antes de que aparezca una norma que puede tener una lógica totalmente distinta a la que uno puede avisar ya todos conocemos las normas que tienen una lógica particular pero digamos en la medida que el ecosistema de herramientas para la gestión ambiental se desarrolle y madure va a ser cada vez más difícil que aparezcan normas de gestión ambiental que no sigan un patrón lógico no sé si contesta Hernán ¿Alguna otra? ¿En la sala? Gracias ¿Vale un comentario y una pregunta? Vale, vale Buenísimo No, espectacular Diego como siempre la verdad buenísimo le sumaría primero un zoom menor o sea irnos más lejos y pensar que no es exigir trabajo sino para otro grupo de trabajo y para pensarlo porque muchas veces nos pasa que nos enfocamos en este caso en fitosanitarios en otro caso en fertilizantes en otro caso en carbono o sea pensarlo arrancando con indicadores desde sistemas rotaciones o sea cosas un poquito más macro que nos terminan llevando a esto que esto también nos ayuda a tomar la decisión si queremos pensar en lo ambiental hasta de qué cultivo hacer y por ahí no agarrarnos solamente uno porque si no cuando vamos a una charla de qué habla de fitosanitarios es no bueno bajemos el RIP pero estoy emitiendo más carbono o estoy o sea haciendo distintas cosas impactando más en el suelo o sea empezar a asociar aunque no estén incluidas indicadores de otras cosas no solamente puntualmente en la charla carbono-carbono en la fitosanitaria fitosanitaria etcétera y la otra sí es una pregunta que es de la info que vimos de maíz y de soja vos dijiste que era de los 10 productos más tóxicos que tendríamos en cada uno de los dos cultivos no en general de los 3.010 productos por eso pero sería para cada uno o sea en cada uno de esos cultivos los más tóxicos eso no es una media de lo que se hizo yo para no llevarnos por ahí una idea de que ese gráfico es ah mira esto es lo que pasa sino que es un análisis para poder entender qué sería lo peor que quizás estaríamos haciendo comparando un cultivo con el otro la dinámica que vimos en el tiempo es de esos perfiles modales de cada año los productos y las unidades de toxicidad de esos productos esa es la dinámica la línea de valorización es al día de hoy miro toda la lista de los productos que están aprobados para los cultivos extensivos para todos para todos saco frutales saco hortícolas los busco a todos miro los 10 que tienen la dosis letal más pequeña miro cuál es su máxima dosis de marbete cada una de esa aplicación tiene una unidad de toxicidad hago un promedio y eso es hacia donde valorizo eso es con respecto a la última pregunta con respecto a la primera seguro no traje acá pero siempre traigo esa diapositiva de que cuando se habla de sustentabilidad viene alguien y mira está acostumbrado a mirar una línea directa que es producción y ahora tiene que mirar 20 cosas a la vez y aparecen compromisos aparecen esto bueno eso es clarísimo esto es solo un indicador particular y la otra cuestión que tiene el desafío de la gestión ambiental es que ya no hay como en la gestión productiva uno o dos indicadores margen bruto o productividad hay tantos como el sistema los pida así que eso también es otro desafío importante hay un cartel rojo que me dice final 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 pero no sé si tenemos tiempo para alguna más a ver hay una si no hay otra mete una yo me dueño Diego viste asociado al tema de resistencias viste digamos estuvo el tema del patrón de ecotoxicidad estuvo asociado a las nuevas apariciones de resistencias si vos ves las curvas de apariciones de resistencias lo que es maleza por ejemplo viste que se dispararon esos si en el comienzo todos conocemos las curvas que se dispararon las resistencias cuando empezó el uso intensivo de herbicidas y eso también dispararon las curvas de toxicidad pero los patrones de ecotoxicidad se estancaron o cayeron en algún cultivo pero los de resistencia siguen porque van por otro camino yo pensaba cuando yo vi la presentación de Diego antes y vos decís bueno pero durante mucho tiempo hicimos más las cosas que por ahí el índice era bajo pero porque usaba solamente glifosato una zíper y nada todo eso nos llevó a todo el lío después entonces decís bueno ecotoxicológicamente estabas muy bajo pero porque venías haciendo mal las cosas y por repetir todo eso después tuvimos lo que tuvimos bueno de hecho si vos armaras un esquema de producción con dos litros de glifosato lo pasabas por el filtro de ripes te va a decir una cosa una cosa bastante verde pero ya sabemos lo que pasa si vos eso lo repetís durante 15 años hay otro indicador como se dijo recién que tiene que ir paralelo a ese que es de la resistencia y entonces la pregunta siempre es estoy bien de ripes y estoy mal de resistencia ¿cómo estoy? es la pregunta del médico digamos ¿no? lo que decía Esteban si vas también a labranza por ejemplo el ripes te va a dar bajo por ejemplo cuando te corres al modelito de carbono que también empezamos a usar ves que se te dispara todo lo que es emisión entonces decís bueno por un lado bajas uno y se te va el otro diablo los médicos hace mil dos mil tres mil cuatro mil años que hacen lo mismo viene un tipo y le dice mira yo estoy acá así 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 y con todos esos datos el tipo tiene que hacer un diagnóstico bueno nosotros como ingenieros agrónomos no estamos entrenados para eso nosotros tenemos un solo eje de diagnóstico cuando hablamos de gestión ambiental eso cambia y bueno hay que ser médicos de esta parte Diego bueno muchísimas gracias muy claro muy lindo el espacio de preguntas así que te agradecemos la generosidad gracias aplausos aplausos aplausos